Bienvenido, bienvenida a otra vez a un nuevo video de Paradins, ¿por qué no? Y siguiendo con nuestra serie de... Jugando con todos los daños hasta que... Bueno, terminemos la sección de daños y pasemos a una nueva en Paradins. Hoy les traigo a Bunking, una bomba tal cual. Listo, no hay nada nuevo. Es un daño como ya mencioné. Pueden ver acá que es una bomba enorme lanzando bombas. Y no hay mucho que decir de él. Es un personaje que creo que está desde la beta o mucho antes. Creo que está desde hace mucho, más de la beta. Y bueno, solo era eso. No hay nada especial que decir de Bunking. Bueno, ¿qué tenemos en el equipo? Tenemos a una Jink, es una Healer. Tenemos a Barrick, es un tanque. Creo que ya he subido un video de él antes. Pero no ocurre relativamente en la serie, ya que él es un tanque. No estábamos aún en la sección de tanques. Tenemos a Koga, es un flanco. Tenemos a Let's, es un flanco. Y es un Healer, pero funciona muy bien como flanco. Y Talus. Talus va a ser el desgraciado que nos va a estar jodiendo. Talus es un flanco igualmente. Shalane es un daño que funciona también como flanco y como tanque. O sea, te revienta. Dreig es un... Bueno. ¿Es Dreig o Dreig? Dreig. Bueno, creo que es un daño, si no está mal. Y Dregus es un daño. Y su ulti revienta a quien sea. Así que cuidado con nuestro Barrick. ¿Qué ponemos ahora? Ok, aumento el radio de la fusión, aumenta, se reduce el tiempo de la tarda. No, prefiero esto. Ponemos esto. Y le damos al jueguito. ¿Voy a ese mapa? ¿A la permiso? De nuevo. Ahí pueden ver las bombitas de Pumpkin. Puedo poner hasta nueve. Pau. It's Rotten. Ok, los ponemos directamente. Me vale que arruinan en un momento, pero vamos a poner unos cronos. Thea. 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 Oh, no. Aparecí. Pensé que era otro modo de juego y dije, oh, no. Creo que esto tenía otro aspecto de este mapa. No sé si copiaron en esencia nada más. Pero yo recuerdo de otra forma ese mapa. A ver. Eh. Venga, venga, venga. Acá está la luz, acá está la luz. Ah, no. Es Shalint. Cuidado. Arruinamos un momento rápido. Muy bien, muy bien, muy bien. Le hicimos bien ahí. Ahora está de acá arriba, ¿no? Retiramos eso ahí. ¿Dónde estás? Ah, aquí está Pip. Hay que ir a parar el refijo. No, me realizó. Ah. Ok, nos ponemos ya esto. Y arranca vida. De una. Eh, no sé por qué Jink está rushando. Que se queda un momento en Scythe, pero... Ojito con ella. ¿Muerta? What, what, what? Me dio un lagas ahí. No, no le hice nada de daño. Ok, en Let's, ¿qué haces? Vale. No sé si realmente es otro modo de juego. Es un modo de juego. Me cago en todo. Pensé que era el típico de captura. Vale, pues aquí les presento otro modo. El juego de Paradis. Es capturar el sitio prácticamente. No hay nada nuevo. No hay nada novedoso. Novedoso. Es básicamente eso y ya. No. El equipo que retenga... Me cago en todo. El equipo que retenga más en tiempo el Scythe, así que va a ganar. Así que se acaba el tiempo hasta que llega a los 400 puntos que pueden ver ahí arriba. Ey, ahora su sitio está hasta... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué se muere ahí? Ah, tal asqueroso. Ah, tal. Todavía. Es que ese niño da asco. Ese niño da asco. En serio. Da asco ese niño. Desde que salió, da asco. No, no, no. Por favor, Kelly, venga. Pero ¿por qué el Scythe está en su lado? No entiendo. No entiendo nada de qué pasa acá. Ah, reaparece. Ok, hay un nuevo sitio. Lo siguen teniendo ellos. Me cago en todo. Gracias, Balans. Me cago en tu vida. Ok, lo tiene ahí. Está abajo, está abajo. Pero lo siguen teniendo para ellos. No le veo caso. ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? Cállate, Talus. Ok. Niño asqueroso. Muerte ya, por favor. Nice. Me lo cargué yo. Gracias. Venganza dulce. ¡No! ¡Ah, mal topip! ¿A cuánto se cargó? Esa era la ulti de Pip. Transforma a la gente en follos y causa más daño y nos pueden matar. Es muy raro, lo sé, pero... Paradigms. La que sale de aquí. Ah, malditos. Pues creo que va a ser más por tiempo que otra cosa porque veo que no hacen algo. Veo que va a ser más por tiempo porque no veo que avancen acá o algo. No veo que avancen acá o algo. Oh, me... ¡Tengo uno. ¡Todo lo que hago el tío! Ok. Toma. ¿Vale? ¿Vale? Creo que vi su sombra Ok, no Jito, ojito, ojito, ojito El Sashin Por curarme Table baja Eh, ¿me dan esa velocidad o qué? Ok, no vayan Que alguien se quede acá en site Yo he quedado solo con Jhin y su sombra esta Y ya se ha reventado ¿Dónde la sombra? Ah, le dispararon a mi bomba esta Acá Esquerosa, ¿qué? Eh, no está acá Cauterización por Pip Más que nada Uuuuh Ole, hueón, ole Retreat 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 Cuál, tu niño Ah Cállate En serio, a ese niño le detesto A Talus le detesto Baric No, ¿qué haces? ¿No sabes duveliar con tu muro o qué? ¿Qué hacen estos ahora? Ey, ey, ey Iba a decir Vamos empatados Pero no, ya vi bien Ay, se puede ir ahorita A ver si se puede ir ahorita Tender mal Para mi habilidad Pao Wow Muera aquí Ustedes se me van Ah Salud Te odio Jugar con Kuga siempre se me ha hecho bastante raro la verdad Siento que Kuga No sé Es muy raro desde que salió No me adapté y no me adaptaré En un buen rato creo Uy, 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 uy Listo Morido Muerto Erranteado Punado Ok, no llegó Aguanta Kzai Hace que ellos vengan No hay nada Vamos a poner a Fernando Fernando Niños caros, alárgate Perfecto Ah, está hasta arriba Jo Está hasta arriba Está hasta arriba Está hasta arriba Está hasta arriba Corre, 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 banking Uy, que sana casa Ja, 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 ja Guarda infeliz Oh no Eh, le mandé a la chuta Nos curamos, nos curamos, nos curamos, nos curamos Estamos a poder ganar Por si acaso Por si acaso No No Se fue Se fue Vamos a empujar los que vengan de acá No, no me viene Ey, sitio, 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 sitio Nuevo Sáquense de aquí Que entres, estonea ¿Quién entres, estonea aquí? Dale dos niños, quiero salvarte Nadie te quiere Ok Oh no Por arriba, ¿no? Ok, victoria Listo Canis even Uff, tiempo sin verse en modo de juego No sabía que pasaba al inicio No pudieron ver del todo como funciona banking Pero, bueno, ahí está Es banking, se los presenta a todos Jin le voy a poner como liderazgo Ok, no, le pongo como Habilidad A este la pongo como liderazgo Y el resto después veo ¿Qué? Les pongo Así que ya saben Redes sociales en descripción Y nos vemos a la próxima Con un nuevo daño En paradis Adiós